¡Suscríbete al canal! ¡Huepo! ¡Huepo! Dice el caballo a la cámara chambera ¡Vamos agarrando parejitas esta noche! ¡Vámonos! ¡Écha la bonito dice! ¡Hoy la banda fue Bledalpia! ¡Esta noche la voz poderosa! ¡Vamos a pintarnos gana! ¡Huepo! ¡Huepo! ¡Sale! ¡Que suene! ¡Esta noche la voz poderosa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Viene aquí el sabor! ¡Huepo! ¡Échala bonito! ¡Esta noche para Mari! ¡Ryan Espinoza! ¡Y toda la banda! ¡Hue la cámara! ¡La cámara chambera! ¡Vámonos! ¡70€ ¡ wyd! ¡Vamos invitados a bailar! ¡Vámonos! ¡Esla noche la voz poderosa! ¡«La voz que de bultima te alucina! ¡Cuepo! ¡Weip! ¡Weip! ¡Vámonos! ¡Huepo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Que suene perros! ¡Y todos los niños! ¡Y todos los niños! ¡Malos! 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 ¿Qué suele esa noche? Bailamos y cotorriamos Aquí donde sea Donde sea Somos en ellos Somos niños malos Controlamos la universidad Lo dice atentamente El famoso Scooby Miki Coro Perro Ese camarón El Junior El Chefe Dale, dale Ese tíñere Vámonos, vámonos Cura TNV Cura TNV Cura TNV Son en todos Los niños, los niños Malos, 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 malos Muy malos Ese Víctor Tula Dale, 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 dale Que suele a huevo y más a huevo ¡Vámonos! Vamos a bailar Vamos a cuidar Cura Gran Familia Para que lo bailes Si lo goces Te motivas Te alucines Que suene a huevo y más a huevo Toda pero, toda pero Toda la bandota cumbiampera Échale, dale, 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 dale Puro niño malo Puro niño malo Que suene, que suene Estamos presentes Somos niños malos Dámola bienvenida Controlamos Aquí donde sea Estamos contigo Donde sea Y venga Estarán Los papis de papis Niños malotes Estamos contigo Ultra, 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 ultra Esa noche Para el sonido brindis El más borracho de los sonideros La perro Sale Para el futuro seca De parte Del Dragon Sound Échale Vamos Ese Félix Sánchez La banda Pueblita La Bella El grupo dominado Vamos a estrenar hoy el temita que nos mandaron Sale Sale Y toda la banda Bailando, gozando con cumbiamperos Todos a bailar Todos a gozar Que suene Para todas las cuatro Que lo mando a dominguez Vámonos Dale 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 Hoy nos acompaña La chica sonidera Llegó la banda La banda motivada La banda alucinada Marciano marihuana Marciano marihuana Vámonos Unos niños malos Unos niños malos Unos niños malos Y toda la bandita Tiene Marciano marihuana Hoy la gran familia mexicana Hoy con la voz poderosa Vámonos Vámonos Esa maní Esa chalupa Vámonos Dale sabor Dale sabor Dale sabor Dale sabor Dale sabor Dale sabor Unos niños malo Unos niños malos Unos niños malos Que suene Que baile Que goce Puro 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 Ultra Ultra Vámonos Agoniza el tema Esa noche Poderosos De la cumbia Agoniza el tema Puro Poderoso Puro 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 Que suene Ale Se hace Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara Chambira Ay mamachita Agoniza el tema El sonido Britney El más borracho El sonido Britney Vámonos Grábale Perdón Eso que bonito Pues la gente hermosa Que nos acompaña La banda de Brooklyn En esta bonita noche Continuamos Vamos Vámonos